Gracias, Kim. Hola, familia. Le quiero preguntar, ¿cómo amaneció el clima en su ciudad, en su pueblo? Aquí en la Ciudad de México amanecimos con frío y esta mañana viene nuestra querida Amaya a darnos menjurjes justo para enfrentarnos al frío y mantenernos calentitos, Amaya. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Oigan, justo ahorita me dicen, ¿tú vas a dar menjurjes para enfrentar el frío? No te lo tomaste, no te lo tomaste tú, Amaya. ¿Sabes qué pasa? Que grité como loca en un gran concierto y pues ya estaba mi intensidad, acabó con mi voz. Pero aquí te tenemos unos menjurjes, Amaya. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer, porque justo lo que pasa en esta época, que con tanto frío las defensas se bajan. Sí. Y entonces pescamos todos los bichos, todos los virus, porque el que no tose es torno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos remedios caseros, nuestros famosos menjurjes? Subir el sistema inmunológico. ¡Me gusta! Facilito, harato y amargo. Hay que mantenerlos fuertes. Exactamente. Entonces, vamos a utilizar un cuarto de taza de agua. Esto es para hacer como un jarabito. Este saborcito sí no es agradable porque vamos a utilizar un ajo. Pero el ajo, es que el ajo es de los mejores para subir nuestro sistema. ¿Y olemos cuando sudamos ajo o no? Depende. Pues sí, porque te vas a comer el ajo así. Sí, pero no por uno. Tómalo en la noche, lo sudas durante la noche y en la mañana, pues ya. Ya está. Y aparte es para nuestro bienestar. Entonces, en este caso, la verdad es que sí hay que utilizarlo. Entonces, vamos a utilizar un ajo, un cuarto de taza de agua, un limón grande. En este caso vamos a utilizar menos ingredientes porque siempre le decimos, no nos gusta desperdiciar. Aunque estos mensurges ya me los pillan allá atrás. No, y te lo vas a tomar tú a mayar. Sí, solo para... ¿Qué pasa? Que traigo la garganta muy rasposa este día. Tómatela sin hielos a mayar. Bien me lo han dicho. Y entonces, miel de abeja. Miel de abeja porque no suaviza la garganta, porque también es un gran antibacterial. Es una joya, ¿verdad? Pero aparte vean qué rico no está. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a revolver y lo vamos a poner a fuego lento para que se haga un jarabito. Ok, en este momento no le podemos poner fuego lento, pero imagínense que está aquí como hirviendo. Entonces el agua se va a como evaporar un poquitín y por gracias a la miel y al ajo y al limón se va a hacer como un jarabito. Se va a hacer un poquito espeso y nos lo vamos a tomar. ¿Cuántas veces al día o cuántos días? Pues mira, yo la verdad es que les recomiendo... A ver, mucha gente luego dice, ¡ay, hice tu mejor que no me sirvió! Es que si lo tomamos una vez, pues es que nada funciona. Hay que hacer constantes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que yo lo tomaría siete días. Seguirines. Para subir el sistema. Exactamente. Para la noche. Exactamente. En la noche, ¿para qué? Para lo que hicimos el tema del sabor. Pero luego podemos agarrar, si no, unas hojitas de menta, de hierbabuena, las secamos y el huesito que nos da de la boca. Buenísimo. Muy bueno. Para fortalecer nuestra salud. Me gusta mucho y está muy fácil y económico, no hay pretexto. Y que lo pueden tomar los niños porque pues es ajo, miel. Ahora, si son algo que cosa la miel, por favor, no tomen la miel, ¿no? O sea, también hay que... Me parece muy bien. Pero nuestro cuerpo nos hace bien. ¿Y el segundo? Aquí vamos a hacer un shot, que es, bueno, aquí no es tan chiquito nuestro shot, pero también es súper bueno. Pasito. Vamos a utilizar medio diente de ajo, aquí lo tenemos. Un poco de jengibre, lo podemos utilizar en polvo, como ya lo hemos usado algunas veces, o en este caso, como lo tenemos aquí, en trozo. Y vamos a utilizar también limón, exactamente. Y le podemos también poner, si quieren, un poquito de miel para que todavía sea más... ¿Pero este cómo lo hago? ¿En licuador? Lo vamos a licuar y nos queda así, le ponemos un chorrito de agua y nos queda así. Y la zanahoria, obviamente. ¿Alguien lo quiere probar? Oye, ¿el limón es completo? El limón completamente, el jugo, porque pues por tanta vitamina C. Ahora, se dice que... Perfecto. Exactamente, pero que sobretamente los cítricos tienen muchísima vitamina C, es cierto. Pero también el kiwi también tiene muchísima vitamina C, la guayaba y el pimiento. Ok. Entonces, también podemos hacer muchísimo uso de esas verduras en este día. Este es nuestro shot, ¿se animan a darle un traguititín? Ándale, Robert. Si te queda el olor a ajo, ya sabemos que es porque estamos... No, se huele muchísimo ajo. ¿Sí huele? Sí, no, voy a pasar porque tengo que entrevistar gente, pero... Huele muy rico, pero sí es un ajo bueno. Te juro que sabe rico, sabe a sopa. Y aparte la zanahoria le tiene un gran sabor. Sabe a sopa fría. Y con el ajo, la verdad, digo, con el ajo, el jengibre, perdón, y la zanahoria. No, pero sí tomes el en la noche, ¿eh? También, sí. Porque sí está fuertecito el... Y que van a ir a trabajar nuestras zanahorias. Hágalo por los demás. Pero les juro que estos dos son de los mejores antibacteriales y nos van a ayudar a subir el sistema inmunológico. Y a no agarrar ningún bicho en esta época. Ahora, ¿cuál tenemos? Estas son unas infusiones deliciosas que no van a hacer nada mal. Entonces vamos a poner igual a hervir agua. ¿Té blanco? ¿Una tacita? Sí, una taza de agua. Té blanco vamos a utilizar. El té blanco lo conseguimos también en mercados. En el mercado. Vamos a utilizar cúrcuma. Es una joya la cúrcuma, ¿no? Aquí las cantidades, la verdad, es que me gusta dejarlas un poco como les vayan gustando. Porque aquí la cúrcuma le pica o no. Entonces, ¿no? Igual. El jengibre, igual aquí lo tenemos rebanadito, también lo vamos a echar. El jengibre también, como el ajo, es buenísimo. Delicioso y súper bueno para desinfectar, desinflamar. Un gran antibiótico natural. Y limón eureka o el limón amarillo. Entonces, aquí tenemos nuestras rodajitas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a poner a hervir. En este caso, también podemos echarle miel, porque la miel nos lo ven de usar un poquito, porque a lo mejor se puede hacer un poquito de ácido por el limón eureka. Entonces, ponemos también un poquito de miel de abeja. Siempre miel de abeja, porque es buenísimo para todas estas épocas de frío. Lo vamos a poner a hervir. Lo colamos después, supongo. Pues la verdad, te lo juro, yo me lo echo así. Porque las hierbitas no me molestan para nada el comer, pero sí, si les molesta, podemos colarlo y entonces nos tomamos nuestra infusión. Depende de gustos, ¿no? Exactamente. ¿En la noche también? Este puede ser durante el día o en cualquier hora del día, porque no vas a apestar y no te va a hacer sudar como el ajo. Buenísimo. Si no, nos va a sudar el sistema inmunológico y sabe muy rico, entonces lo podemos utilizar todo el día. Y puede ser también en frío, si quieren, porque como agua de día también queda delicioso. Por siete días, familia, recuerden. ¿Qué más? Exactamente. El último. Vamos con el último. Y es otra infusión, porque también es súper sencillo, que vamos a hacer agüita. Vamos a poner a hervir nuestra agüita aquí. Una tacita de agua. Todos los que nos están viendo, señora, ya saben que esto de sauco lo conseguimos en el mercado. Sauco. ¿De sauco? Hay quienes le dicen sauco o sauco. Entonces, yo le he pedido de las dos maneras, sauco, sauco y me lo han dado. ¿Y en dónde lo consigo? En el mercado. Ah, sí. En donde están todas las hierbitas, señora, ya saben, mi mercado ahí favorito, que siempre vamos. Me encanta. Y me lo dan todo. Equinácea. Aquí es una flor y aquí ya estamos teniendo estas gotitas que lo conseguimos en tiendas naturistas. Llegan y vienen, me dan un equinácea y les van a dar unas gotitas. ¿Y para qué sirve? La equinácea sube el sistema inmunológico muchísimo. Las defensas, siempre que estás enfermo te dicen un poquito de equinácea. Guau, qué maravilla que todo es orgánico, Maya, me encanta de natural. Exactamente. Y esto nos puede funcionar. Si ya estamos enfermos, nos va a ayudar también como a sacarlo y a mejorarnos o a prevenir enfermedad. Hojitas de menta que en el súper conseguimos, en el mercado. Dale una pavo porque... A ver, ¿quieres más chica? Después del show que me eché. Y aquí vamos a usar pimienta de cayena, que también la conseguimos en el súper, donde están la canela, la pimienta normal, el ajo molido y demás. Que también sirve para todo, ¿no? Para la digestión, para acelerar el metabolismo. Es un termogénico, entonces nos sirve de cayena. Lo hervimos y nos lo tomamos. Lo hervimos y nos lo tomamos. Qué delicia. Y la verdad es que todo está muy rico, naturalito, sin químicos para el cuerpo, pero hay que ser constante. Oye, ya es momento de empezar porque el frío se va a poner más intenso, así que hay que subir el sistema de una vez. Para enfrentar y estar muy fuertes para esta fe. Y hay que cuidar a la familia. Buenísimo, Maya. Gracias. Y prepárennos en las fotos de cómo los hacen. Continuamos. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.